Deuda de vida ¿Alguien quiere un poco de esto? ¿Contra mi voluntad? No voy a acusar a nadie Bien señora, ya es suficiente Quiero oír lo de él Tal vez ya es suficiente ¿A ti no te voy a golpear? ¡Universidad de Alabama! ¡Solo blancos! Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Estamos de vuelta con American Dad Y es uno de los capítulos clásicos Videos anteriores me puse a subir los Simpsons Hay unos capítulos que están bastante interesantes Por si no los han ido a ver No me alargo más con esta intro Empecemos con este capítulo Sí, lo hice perfectamente Stan, ¿qué estás haciendo aquí? Me llamaste No, no lo hice Stan, estoy en Shenigans Estoy super ebrio y a punto de ser violado Ven por mí En 45 minutos Oye, sí te llamé Y me oigo bien Debería ser locutor En un mundo donde el vómito sale de mi boca Lo más loco de todo es que nadie le estaba prestando atención a ese bar Excelente, desgarré mi traje favorito al salvarte Ay, por favor Stan, te aburrirías sin mí No es cierto Eres un fastidio Tengo que rescatarte en los bares Limpiar tus desastres Regresar bebés o malíes que adoptas Sus pequeñas manos Sacan cosas de mi trasero No sé por qué te salvé la vida anoche Debí dejar que ese autobús te aplastara Chaval, aquí se viene un flashback épico Para explicarnos la historia De lo que pasó con Stan y Roger Me encanta que todos me lo resuman Sí, mamá Hace años Roger era prisionero en el Área 51 Se escapó y papá fue quien lo encontró Los guardias lanzaron granadas a la habitación Y Roger le salvó la vida a papá Desde entonces papá le debe a Roger una deuda de vida Y por eso vive aquí Ahora que la deuda ya fue pagada Puede mudarse Klaus, tal vez Stan me invitó a quedarme Por esa razón al principio Pero todos sabemos que él me ama ahora Y que quiere que esté aquí No, es la deuda de vida Siempre ha sido la deuda de vida Y ahora está pagada Hay capítulos en donde se ve que Stan Es un buen agente de la CIA Pero hay otros capítulos en donde se ve Que no sabe absolutamente nada Como ahora que se pego en la cabeza No te debo nada Stan No, no es cierto Tienes razón Y si eso es lo que quieres Stan Tal vez deba a mudarme Tal vez deberías Bien, hoy mismo me largo Gracias a Dios Me vas a extrañar Debí salvar mi cangurera En lugar de a este idiota Ah, ¿cangurera? Por fin, sí En el área 51 Cuando conocí a Stan Yo usaba mi cangurera especial Pero se salvó Y tuve que elegir Entre tomarla o salvar a Stan Y es claro que elegí mal Chaval, si no salvaba a Stan Nos íbamos a perder No sé De 19 temporadas De pura cosa épica ¿No me vas a preguntar ¿Qué tiene de especial Esa cangurera? Está bien ¿Qué tiene de especial? ¡Eso es personal! ¡Es asunto mío! ¡Ay no! Y dile a Francine ¿Qué es asunto mío? Escuela secundaria No sé qué onda con ese señor No, tal vez alguien Sepa alguna referencia o algo Porque lo sacaron dos veces Solo para hacerle eso Creo que estuvo bastante cruel Y el esfuerzo de hoy Consistirá en pizza Y croquetas de papa ¡Croquetas! ¡Eso es! Hola amigos ¿Cómo se oye esto? El club de ciencia ficción Se reunirá el miércoles A las 3 El tema de esta semana La complicada relación Entre personas de color Y ciencia ficción ¿Se oye bien? Oigan, aquí viene Ah, o sea ¿Quieres anunciar nuestra reunión Del club de ciencia ficción? Sí No Pero es un club y Escucha Yo decido que es digno De un anuncio Y una estupidez como esa No lo es Wow, qué cretino Alguien debería poner a Zack En su lugar Sí Su ego está fuera de control Como mi azúcar en la sangre No barre Pobrecito Tío Pobre chico Voy a dejar que me mude Enseguida Miles Oye, no hay problema Wow ¿Quién es este horror? No me digas que estás Promoviendo la castidad Es mi madre Ay, ni siquiera usaría Coca con esta fotografía Vaya, ¿a quién engaño? Sí lo haría Y voy a hacerlo Hijito de mami Tu vecino es un hijito de mami Sí, lo sé ¿Quién está en la puerta, Toh? Es para mí, mami Te quiero ¿Qué onda con ese edificio? Qué loco Sí lo extraña ¿Qué haces aquí arriba? Lo extraña Estoy disfrutando la ausencia de Roger Ah, está bien Creo que ninguno de los dos subió por alguna razón en particular ¿O sí? 50 esténciles sencillos Y la práctica de soccer se realizará en el campo principal Seguro que esto funcionará, Steve Snot, la estrategia siempre funciona Y felicidades al equipo de badminton que irá a las regionales Zack, ¿anuncias nuestra reunión del club de ciencia ficción? Te dije que no Pero los estudiantes tienen derecho a oír que... Esos estúpidos borregos oyen lo que yo quiero que oigan Yo decido lo que se anuncia y esos idiotas harán lo que yo les diga ¡Zachari! Por favor, el micrófono está encendido Ah, chaval, lo hizo caer y... O sea, este siempre seguí como un buen tipo Pero ahora hizo algo súper malvado, ¿no? ¡Sí funcionó! La gente siempre olvida que el micrófono está encendido ¡Yo siempre olvido que la estufa está encendida! ¡Zachari! Perdiste tus privilegios como anunciador Steve, quiero que seas nuestro nuevo anunciador ¿Yo? Ah, gracias señor Aquí está tu trofeo Estoy jugando ¿Te imaginas si yo te diera este trofeo solo por anunciar? No No un trofeo como este se gana cuando estelarizas más de 40 películas para adultos en... Qué loco el director Luis En las nuevas temporadas todavía es medio así Pero en las antiguas era más loco todavía que a veces Menos de dos meses Así se gana un trofeo como este, hijo Literal, los traumó en menos de 10 segundos Pobres chicos Él era uno de esos tipos Pasa Pues vuelve Te queremos ahí Stan no En lo que a él le concierne por lo único que yo vivía ahí era por la deuda de vida que tenía conmigo Y ya está pagada Olvida la deuda de vida Stan es muy orgulloso para admitir que te extraña, pero yo sé que lo hace Oye, ¿qué tal si ofreces pagar renta? Así Stan tendría una excusa perfecta para aceptarte Eso podría funcionar No me importa pagar una renta ¡Sí, de vuelta a casa! Bueno, en teoría sí podría pagarla Porque unos personajes de Rare son bastante millonarios En cuanto están, vea mi cara Se dará cuenta de lo mucho que me extraña Francine es la que está ayudando todo Esta no es mi boa de plumas Es hermosa, pero no es mía Ha estado adentro de alguien Y se la pone el güey Una día de viajes a los mejores clubes de defecación de Tokio Esta cosa parece ser mía, pero no lo es ¿Qué está sucediendo? Stan, ¿y este quién es? Mi nuevo inquilino Él es Andy Dick Un placer No puede ser Otro gay, pansexual, alcohólico y no humano He sido reemplazado Oye, ¿a quién llamas gay? Tengo un hijo Bueno, como se pudieron dar cuenta Stan sí extrañaba a Rare Pero, o sea, es tan egoísta Que prefiere reemplazarlo a cualquier cosa Brincando, brincando Vos, Gandhi, Dick Andy, si necesitas algo, solo avísame Bienvenido a nuestro hogar ¿Por qué Stan? Pensaría que podría reemplazarme contigo Eres tan irritante No soy irritante Soy una princesa Ups, se me salió Stan no podrá soportarte No durarás ni dos horas Swagger down the street With your red lips and funky beat You better hold your head up to the sky I'm gonna roll with you till the day I die ¡Entra al auto! ¡No! Hey, swing those hips around Can't stop, roll back down My lady's short half in a while Always down in red Ay, no Están haciendo todo lo que hacíamos juntos Estos deberían ser mis buenos tiempos Ya Bueno, es que Si a mí me pones a escoger Para mí más loco es Andy Que revere Ese señor parece bastante perturbador Suficiente Llévame a casa, David En la que viene vira a la izquierda ¿Qué estás haciendo? Andy creyó que sería divertido Hacerme un sándwich de queso fundido Usando mis portafolios como pan Stan, le estás rentando el ático A alguien que es igual a Roger Solo admite que lo extrañas No tengo idea de qué estás hablando Andy no es igual a Roger Miren, soy una luciérnaga Y hoy hay lasaña para almorzar No, es que para mí Andy es más loco que reer Así concluyen los avisos Que tengan un gran día Bien hecho, Steve Así es, Snot Porque soy yo Lo que yo digo Se hace Dije que la clase de francés Se movería al salón 215 Y así es Ahí estás, primor Sacudiendo ese derriere Significa trasero Y miren Dije que hoy habría lasaña Y están comiendo lasaña Todo lo que yo digo sucede Bueno, es que ya son cosas preanunciadas No es como que si él lo dijera Y en ese momento se pueden hacer Es algo que ya está Que ya existe Tenemos que hacer algo Steve está ebrio de poder Cuanto más se embriaga mejor Luzco yo Vestidor de hombres ¿Royer? Perdón Estoy buscando a un amigo Diría que ya lo encontraste Bang ¡Royer! Ah, hola Franny Estaba durmiendo una siesta Recibí tu mensaje de que te alojabas aquí Roger, este lugar dejó de rentar habitaciones hace 30 años ¿Qué? Pero ya puse todas mis fotos Desearía que Stan y tú aclararan las cosas Ya es tarde He sido reemplazado Hace frío, ¿no? No puede Ay, pensé a todo No pierdo ese estilo del humor, ¿no? No puedes rendirte, Roger Tal vez necesites recordarle a Stan Porque alguna vez fueron amigos Esa es una gran idea, Franny Te diré algo Lleva a Stan al zoológico mañana Ya que uso el baño de los pavos reales Después de que pase el día conmigo lejos de Andy Recordará lo bien que nos entendíamos Y me invitará a volver Iré a hablar con Stan ahora Te acompaño Pero subiré a cambiarme Es que se imaginan que esa cosa, no sé Tenga un departamento oculto Sería increíble Eso nos estaba engañando Bueno, yo sí me la creí Por un momento Por último, el personal de intendencia Tiene un recordatorio Por favor, no defequen En los orinales No olvides anunciar la práctica Del equipo de debate ¡Al diablo el debate! ¡Lárgate! ¡Es un equipo oficial escolar! ¡Solo es un equipo escolar! Si yo digo que es un equipo escolar ¡Yo doy los avisos! Y todos esos imbéciles Y come tampones Harán lo que yo diga ¡Stever! Por favor, muchacho ¡El micrófono está encendido! Snot, desde ahora Tú darás tus avisos Sí, señor Derrocado Por un micrófono abierto Teníamos que hacerlos, Steve Estabas fuera de control ¡Como mi colesterol! Oye Chavales, que este tipo Tiene bastantes problemas Ebarri, ¿tienes muchos problemas de salud? Disfruten eso, aves elegantes ¡Stan! ¡Estás aquí! Roger ¿Demonios, Andy? ¿Ya puedo bajarte? Pero me siento cómodo, Stan ¡Uy! Así deben sentirse los bebés canguro Cuando consumen heroína ¿Qué está haciendo él aquí? Ay, Stan insistió en traerlo Porque cada vez que lo dejamos solo en la casa Ya tiene sexo con las provisiones ¡Ay! Ese sujeto es un idiota irritante y egoísta ¡Esto es un desastre! ¡Ah! ¿Por qué Stan tenía que salvarme la vida? Bueno, en este momento Ramira actúa egoísta, ¿no? Pero para mí el otro tipo es peor Yo no sé Es mi intuición Déjenme saber lo que ustedes piensan en los comentarios Ojalá las cosas pudieran ser como antes Cuando él aún tenía esa deuda de vida ¡Eso es! ¿Qué carajo? ¿Qué rayos estás haciendo? Actuar como un genio Solo tengo que tomar esa escalera que está allá Bajarla y salvar a Stan Él tendrá una nueva deuda conmigo Y yo podré volver No, pero es que De todos los animales Habidos y por haber Lo mandas con el oso polar ¡Descuidas Stan! ¡Te salvaré! ¡No se supone que debo hacerlo yo! ¡Esa! Lo evitó Habitó que llevar a Stan ¡Deuda es mía! ¡Déjalo! ¡Estás loco! ¡Estás muy loco! ¡Sí está loco! ¡Sí está loco! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Estoy bien! ¡Ew! ¡Stan! ¡Descuidas Stan! ¡Te llevaré a un hospital! ¡No! ¡Yo voy a salvarlo! No, es que tío Aquí Roger se portó súper mal ¡Están perdido una pierna! ¡Perdió dos piernas! ¡Dos! ¡Demones Roger! ¡Llévalo a un hospital! ¡Pranny, ya hablamos de esto! No puedo llevar a Stan a un hospital porque un doctor lo salvaría Para restaurar la deuda de vida, debo hacerlo yo ¡Es una locura! ¡Yo creo que tú estás loca! ¿Sí? ¿Eso te dolió? ¡Miserable! ¡Te voy a romper el c***! ¡Caray! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Siempre terminas insultándome! ¡Así que voy a colgar! ¡Ah! ¡Ro! ¡Roger! ¡Oh! ¡Tuve un sueño loco! ¡Estaba en el zoológico y un... ¡Ah! ¡Ay no! Me imagino que así se debe haber sentido Oliver Atom cuando se despertó del sueño ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Tranquilo Stan! ¡Te salgo la vida! ¡Tengo un ungüento especial que te devolverá tus piernas! ¡Solo hay que recuperar mi cangurera que está en el Área 51! ¿Área 51? ¡Roger! ¡Llévame a un hospital! ¡Me estoy desangrando! Y es por eso que no tenemos tiempo para discutir Debemos llevarte al Área 51 y no hay tiempo que perder ¿Alguien tiene un trozo gigante de mantequilla? Lo hicimos Ahora usa tu credencial de la CIA para poder entrar y... Stan está muerto Murió hace muchas horas atrás ¿Stan? Creo que esto depende de mí Eso hubiese estado épico, ¿no? Su identificación, señor Gracias, señor Adiós, señor Qué bonita ave, señor Señor, está autorizado para entrar No tiene que seguir mostrándome lo que puede hacer Chaval, es que puede hacer que haga tantas cosas chéveres con los dedos Pero no puede hacer que maneje bien Qué irónico Steve, escucha, lo que pasó ayer... No, hicieron lo correcto Solo, ten cuidado al dar los avisos, ¿sí? El poder del micrófono Puede cambiarte Descuida, amigo Ningún estúpido aviso va a cambiarme Yo doy los avisos Yo soy la segunda venida Ahora hablo, por Dios Sí, estoy hablando en lengua ¡Sale! Bueno, no sé cuánto tiempo pasó con Steve Pero literalmente Snot solo estuvo un día Pasó un día y se volvió loco Haz los avisos ahora ¡Qué carajos! ¡Tarán lo que yo digo! ¡Pondré mi p***! ¡Dentro de sus traseros p***! ¡Y lamentarán el día que salieron de su madre p***! ¡Arry! Este tipo ni siquiera duró un día Duró, no sé, dos minutos, un segundo ¡Es un juramento! ¡Qué juramento! ¡Ya no daremos avisos cada día! ¡Todos ustedes solos! ¡Salgan de aquí! ¡Ay, malditos chicos! ¡Ay! A veces creo que debí quedarme en Perú Moviendo coca Machado era un desgraciado Pero era bueno con sus hombres Cuando uno hacía correr sangre por él Lo tenía todo Dinero Drogas Chicas No mujeres Chicas Pequeñas mujercitas ¡Ryan! ¡Ya me c***! Pero es que ya Pues si ya pasó tantas veces Pues apagan el micro ¿Roger? Tranquilo Stan Estamos dentro del área 51 Y creo que sé exactamente Donde está mi cangurera Solo llévame a un hospital ¡Ay! Ya se te rayó el disco Ahí debe estar mi cangurera ¡Lo sabía! ¡Hola preciosa! No tiene sentido que hayan pasado tantos años Y si es una cangurera ahí todavía Quédate conmigo Stan Una especie de pasta a alguien algo Me siento Mejor Mejor Mucho mejor Siento que Descuida Crecerán a su tamaño Pero eso tardará unas horas Así que tendrás que caminar como bebé por un tiempo Roger tú Me salvaste la vida Y tienes una deuda de vida conmigo otra vez Tendrás que echar fuera a Andy Dick Y dejar que me mude ¡Científicos! ¡Hola chicos! Me alegra que estén aquí Nos separamos del grupo de visitantes Soy el guía de Safaris Hubert Lagrange Y él es mi ayudante Tim Carretilla Alias Piernas de Bebé o Hurlahan No, eres extraterrestre Y esa es tu fotografía ¡Tus patitas! ¡Ahora! Bueno, yo creo que Las Piernitas de Bebé están Es una referencia a Deadpool No sé si la película salió Pero antes o American Dad Lo hizo primero Pero está bastante interesante ¡Casi nos alcanzan! ¡Malditas piernitas! Una lata ¡Fuerro juego! ¡Debo saltar! ¡Nos perdimos! Bueno, es que Para el tamaño de las Piernitas Bebé Esa lata era inmensa ¿Lo salvó? ¡Están a mano ahora! ¡Ay no! ¿Por qué me salvaste la vida? ¿No es bueno? ¡No! Significa que estamos a mano otra vez Quería que me debieras tu vida y... No importa Buscaré otra habitación que rentar Es que ya nada de eso importa Lo importante es que están vivos Y el Roger solo piensa en eso No, Roger No Escucha Yo no recordaba la deuda de vida Hasta que Hailey la mencionó Yo No quería admitir que Me gusta tenerte cerca ¿Y qué hay de Andy Dick? Hacías cosas divertidas con él Debí apretar su nariz Hasta que escupió esa bandita Que encontró en la acera Andy Dick me irrita terriblemente Tú también me irritas Pero Bueno Contigo es diferente Y quiero que vuelvas ¡Ay Staniel! ¡Me amas! ¡Ay! No puedo esperar para volver a casa Tenemos que decidir Cómo deshacernos de ese Andy Dick O sea Los dos son molestosos Pero Stan ya se acostumbró a roer Es lo que quiso decir En pocas palabras ¡Acelera! Fue muy hábil arrojarle esas drogas Eran pastillas de menta ¡Ja ja! Y eso más Creo que no eran mentas Después de todo Más rápido Stan Nos alcanza ¿Por qué no le diste drogas de verdad? ¡Nos mataste a ambos! ¡Oh no! ¡Él! ¿Nos rebasa? ¡Ja ja 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 ja! ¡Ah! Está asaltando una farmacia Estaremos bien Estaremos bien Y bueno gente Hasta aquí el capítulo de hoy Volvimos con American Dad No sé qué les parece la idea De que me creo otro canal Para subir Los Simpsons O Padre de Familia Creo que son unas series Bastante buenas Ahora que volví a ver Los Simpsons La verdad está Bastante épica la serie No me acordaba de eso Lo sé qué es lo que 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 es lo